Abra su Biblia en la carta de Pablo a los Gálatas Hemos venido desarrollando por ya algunos meses una serie que titulamos verdades que liberan y es una serie basada en justamente las verdades que están aquí establecidas en la palabra de Dios pero que de alguna manera en algunas ocasiones esas verdades por alguna razón no nos han sido reveladas no las hemos descubierto pero que cuando Dios viene en su gracia, en su misericordia y nos trae luz, la luz de su palabra entonces hay un discernimiento especial conocemos esas verdades y esas verdades nos liberan somos libres por la gracia de Dios somos libres del pecado pero algunas ocasiones como venimos de diferentes contextos religiosos algunas ocasiones no hemos sido adecuadamente enseñados de tal forma que algunas de esas verdades pensamos que ese es el Evangelio cuando de repente nos damos cuenta que es un Evangelio diferente y es que así lo decía San Pablo en el capítulo 1 versículo 6 hablándole Pablo a los Gálatas les dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente versículo 7 no que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo si a unos otros o a un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado sea anatema como antes hemos dicho dice Pablo también ahora lo repito si alguno predica diferente Evangelio del que habéis recibido sea anatema Pablo está exhortando Pablo está censurando y amonestando a los cristianos de la iglesia en Galacia porque habían abandonado la fe la fe en Cristo que nos da libertad en Cristo pero ellos la habían abandonado para regresar al yugo del legalismo sin embargo Pablo en toda esta carta a los Gálatas él les hace ver cuál es el Evangelio diferente así que vamos a estar orando y vamos a pedir que el Señor hable a nuestro corazón está bien incline su rostro un momento y oremos juntos Padre te damos gracias esta hora Señor por la oportunidad que nos das nuevamente de exponernos a la predicación de tu palabra y queremos mantenernos en el equilibrio que tu palabra nos establece Señor no queremos caer en el extremo del legalismo o del libertinaje Señor queremos mantenernos fieles a ti cada día así que es tu palabra quien nos da el equilibrio y es tu palabra quien alumbra nuestro entendimiento Señor gracias por darnos esta oportunidad y queremos aprender más de ti Señor te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén bueno el título del mensaje que hemos venido desarrollando esta es la tercera parte el asunto este tema del legalismo es un tema mucho muy amplio realmente pudiéramos hacer toda una serie de 20 o 30 conferencias y no terminaríamos es un asunto muy amplio porque sacamos una parte otra y podemos estar hablando mucho de este tema pero estamos tratando solamente de de abarcar los puntos más importantes y esenciales respecto a este tema entonces la pregunta es ¿habrá legalismo en la iglesia de hoy? ¿sí o no? ¿sí? por ejemplo no sé cuántos de los que estaban ahorita fueron observadores ya ven que las panderistas traen unos banderines ahí de diferentes colores no sé si se fijaron que ahorita y le dan vuelta así para un lado y para otro bueno ya ya por ahí no faltó quien diga que nosotros apoyamos el movimiento gay porque tiene toda una serie de colores ahí diferentes ahí tipo el arcoiris ¿verdad? la ignorancia exactamente ¿verdad? ahora el problema y el asunto es que algunos veníamos de esa ignorancia ¿verdad? pero justamente nos vino la luz del evangelio y es ahí donde surgen las verdades de la palabra de Dios que nos hacen libres ¿de qué? del legalismo de comportamientos de actitudes de conductas legalistas ¿sí? así que estamos tratando de desarrollar esta serie ¿verdad? es que nos liberan para mantenernos en un equilibrio y no caer en el extremo que es muy peligroso del legalismo por un lado y del libertinaje por otro ¿verdad? por eso es que Pablo también hablaba a los gálatas y les habló fuerte y les dijo gálatas insensatos que se traduce tontos sin sabiduría ¿verdad? y la insensatez de los gálatas pues no estaba o no era el resultado de una incapacidad mental que ellos tenían que no sabían razonar adecuadamente no, sí sabían estaban conscientes de lo que de lo que estaban haciendo y de cómo se habían desviado de las doctrinas de la doctrina de la verdad más bien el problema de los gálatas fue una disposición del corazón para activar su fe en el evangelio el evangelio de Jesucristo que es quien nos da la inteligencia espiritual para discernir la palabra cuando leemos el evangelio de Jesucristo viene inteligencia y sabiduría espiritual para discernir la palabra pero ellos no tenían esta disposición por eso se prestaron a escuchar falsas enseñanzas de los judaizantes que contradecían justamente las escrituras que decía la escritura o que decía Pablo en Efesios capítulo 2 versículo 8 que la la salvación viene por gracia y por fe pero ellos decían no es porque te circuncides tienes que circuncidarte si no no puedes recibir la salvación y todo este tipo de enseñanzas y algunas otras estaban anulando o invalidando el mensaje del verdadero evangelio y Pablo con ese celo que lo caracterizaba él les habló fuerte a los gálatas y les dijo gálatas insensatos quien los fascinó para no obedecer a la verdad y a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente otra versión de este mismo versículo gálatas 3 1 dice gálatas tontos necios quien los fascinó para no obedecer a la verdad ante cuyos ojos Jesús ha sido ya descrito tan gráficamente por la predicación del evangelio entre todos ustedes como crucificado es decir Pablo se había tomado el tiempo para decirles y hablarles acerca de la muerte sepultura y resurrección de Jesucristo como el sacrificio perfecto único y suficiente para la salvación no es necesaria ninguna otra obra mucho menos de las obras humanas para que alguien pueda adquirir la salvación sin embargo los gálatas como también los mexicanos los guatemaltecos de este tiempo a veces somos fascinados o son fascinados que esta palabra fascinar significa encantar pero de manera engañosa por medio de palabras lisonjeras y falsas doctrinas con el fin de manipular las emociones los sentimientos por encima del entendimiento de la verdad en otras palabras la manipulación de los sentimientos y de las emociones bloquean el poder de la palabra de Dios una persona que esta ahí bien emocionada y de hecho déjeme decirle hay ministros que el día de hoy se enfocan más en emocionar a la gente que en predicarles el evangelio que los hace libres y mantienen a la gente en un nivel de emocionalismo tal que es más la emoción que lo que predican del evangelio por eso la gente esta viviendo el día de hoy en una ignorancia total de las escrituras verdad y bueno no queremos que eso suceda aquí que las escrituras nos mantengan en un equilibrio y en un balance bueno la libertad en el desarrollo diario de la vida cristiana es una verdad central y es una verdad objetiva en el nuevo testamento jesús vino a sernos verdaderamente libres del yugo del pecado que ese yugo del pecado había sido causado por un estilo de vida religioso en el que vivíamos estando en otro tiempo y ese estilo de vida religioso en el que anteriormente vivíamos yo vengo de allá verdad nos hacía suponer ser hijos de dios por causa de las obras de la ley yo decía no pues yo me voy a ir hincado de aquí hasta allá y eso me va a dar la salvación y el favor de dios que equivocado yo estaba ese es mi caso personal algunos otros hacen otro tipo de obras para ganarse el favor de dios pero jesús establece la verdadera libertad cuando en juan capítulo 8 versículo 31 se lo leo rápido juan les dice a los judíos que habían verdaderamente creído en él él les dijo si ustedes permanecen en mi palabra note usted como jesús no les dice si ustedes permanecen en mi movimiento o en mi fluir emocional dice si ustedes permanecen en mi palabra escuchen esto hermanos cuando le hablemos a la gente de cristo llevemos llevarlos a la palabra no a ningún movimiento no a ninguna iglesia mucho menos no los llevemos hacia una persona humana hay que llevarlos hacia la persona de cristo para que depositen su fe en cristo y en la palabra y no en los hombres entonces dice jesús si ustedes permanecen en mi palabra serán verdaderamente mis discípulos porque una persona a veces no es libre verdaderamente porque no permanece en la palabra insisto en esto permanecen más en las emociones y en los sentimientos que en la verdad de la palabra versículo 32 juan 8 32 dice jesús entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres antes pensábamos que la adoración a los ídolos o la idolatría eso nos daba favor delante de dios pero nos vino la luz de la palabra cuando leemos en la escritura en el antiguo testamento que los ídolos nada son pablo lo decía los corintios también que es un ídolo no es nada ojos tienen y no ven boca tienen pero no hablan manos tienen pero no palpan pero en otro tiempo estábamos ahí verdad adorando ídolos pero nos viene la luz de la palabra y somos libres cuantos son libres verdad también pablo les dijo a los gálatas en el capítulo 5 versículo 1 estén firmes firmeza espiritual en que en la libertad con que cristo ya nos hizo libres y no estéis sujetos otra vez al yugo de esclavitud es decir si jesús ya nos sacó de una vida religiosa porque nosotros pretendemos seguir en esa vida religiosa ya nos sacó y nos liberó el señor de la religiosidad donde vivíamos pensando que éramos hijos de dios porque íbamos a misa el domingo o porque hacíamos tal o cual rito verdad entonces dice el señor o pablo dice ya son libres cristo ya nos hizo libres no estén otra vez sujetos al mismo yugo de esclavitud ahí mismo en el capítulo 5 de gálatas pero en el versículo 13 dice porque ustedes hermanos a libertad fueron llamados mire que interesante el asunto dios nos llama no a seguir en la esclavitud del pecado en la que vivíamos o en la esclavitud de la religiosidad en la que vivíamos sino el nos hace un llamado a ser libres verdad dice solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne sino servíos por amor los unos a los otros el apóstol pedro en su primera carta en el capítulo 2 versículo 15 primera de pedro 2 15 él lo dijo de otra manera mire como dijo pedro primera de pedro 2 15 porque esta es la voluntad de dios siempre debemos tratar de buscar cual es tu voluntad señor no mi voluntad en la oración del padre nuestro dice señor hágase tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo se haga en la tierra entonces siempre como hijos de dios hay que buscar saber cual es la voluntad de dios para nuestra vida y pedro nos dice ahí bueno pues esta es la voluntad de dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos como los gálatas que eran insensatos se fueron por otro camino del que pablo ya les había marcado versículo 16 como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacerlo malo sino como siervos de dios así que cuando alguien no entiende de manera equilibrada el verdadero sentido de nuestra verdadera libertad en cristo está en el riesgo de caer en dos extremos muy peligrosos dentro de que se ven hoy en la iglesia contemporánea una el legalismo religioso y otra el libertinaje por lo tanto entonces la pregunta que hago ahora es la siguiente habrá libertinaje y legalismo en la iglesia de hoy si lamentablemente si hay mucho libertinaje el día de hoy en la iglesia hay mucho legalismo es lamentable como muchos cristianos lo pongo así entre comillas se han desviado del camino de la verdad debido a la práctica de conductas que no están específicamente prohibidas en la biblia tipificadas como pecados en la biblia y estos en una actitud libertinaje del libertinaje empiezan a vivirlas a practicarlas de manera muy liberal asumiendo ellos no ser legalistas cuando y cuando ellos menos lo piensan ya están ahí fascinados como los gálatas engañados pero también enganchados en algún pecado que dicen no bueno pues todos lo hacen hay que hacerlo parece que no hay ningún problema además la biblia no lo dice verdad por ejemplo la biblia prohíbe el uso del internet y del facebook así específicamente si o no no sin embargo a cuantos creyentes y ministros el internet y el facebook y todas las redes sociales que existen hoy los han fascinado enganchado y los han hecho caer en graves pecados como son el adulterio la fornicación y no se diga la nueva droga llamada pornografía si o no no dice la biblia no prendas el facebook no uses el internet no te metas a la red no lo dice la biblia pero a cuantos ha hecho caer han hecho caer las redes sociales todo porque porque como es la moda hacer uso de todas las redes sociales piensan que son asuntos inofensivos como la biblia dice que que no se celebra el halloween no lo dice específicamente la biblia pero cuantos saben que es una práctica en la cual los cristianos hijos de dios no debemos involucrarnos no lo dice la biblia sin embargo anda por ahí un pastor diciendo no 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 se preocupe vista a su niña de brujita y a su niño de drácula no hay ningún problema no va a pasar nada y mándelo para que vaya y pida dulces pero a cuantos niños a través de toda esta celebración milenaria que ya tienes una tradición pagana que ha ahogado el poder de la palabra a cuantos les ha hecho daño eso hay muchos testimonios de niños que han muerto por causas de que ya les pusieron vidrios en los dulces o veneno que se yo pero la biblia no dice que no se celebre el Halloween verdad que no bueno por los cristianos que tienen la sabiduría de dios que les ha venido la luz del evangelio decimos no eso es una práctica pagana en la cual yo no me debo de involucrar lo mismo sucede con las redes sociales no lo dice la biblia pero hay que evitarlo por ejemplo la biblia prohíbe textear cuando alguien va conduciendo un auto no por supuesto que no pero cuantas vidas se han perdido por causa y el resultado de que van ahí pegados en el teléfono texteando ahora si usted quiere hacerlo bueno ya cada quien verdad porque luego luego dicen algunos ay hermano no sea legalista bueno yo ya estoy la otra semana hablamos muchas advertencias si entonces la biblia tampoco dice específicamente que está prohibido ingerir bebidas alcohólicas fumar tabaco marihuana y cocaína no lo dice la biblia verdad bueno como no lo dice la biblia el pensamiento de los jóvenes de hoy dicen no es malo fumar marihuana justamente hoy en la mañana estaba platicando con unos hermanos allá en Anagay y me dijeron hermano traemos graves problemas con nuestro hijo porque le han metido en el cerebro si le han metido que la marihuana es inofensiva que no hace daño porque es medicinal y ahí anda el pobre muchacho fumando marihuana todo marihuana el pobre muchacho y no quiere nada de Dios y luego todo ese tipo de males sociales hacen que muchos de nuestros jóvenes digan yo no creo en Dios bueno porque no crees en Dios pues es que a mi no me lo pueden comprobar científicamente y son argumentos tan vacíos tan sin sentido que basta solamente con ir a la verdad de la palabra para entonces comprobar que el Dios al que acabamos de cantar es un Dios que está vivo y es un Dios real y si no si no basta con la persona creerlo pues no más que vea nuestra vida nosotros somos un milagro que Dios hizo quien pudo hacer el milagro de haber producido para nosotros la salvación cuando estábamos muertos ahí en nuestros delitos y pecados solamente Dios pudo cambiarnos solamente Dios es el único que tiene el poder para cambiar el corazón solamente Dios ni las terapias de psicología ni los alcohólicos anónimos ni los neuróticos anónimos tienen la capacidad para cambiar el corazón de un pecador solamente Dios y el poder del evangelio que es legalismo bueno ya lo hemos dicho que esta palabra en realidad no está así literalmente legalismo en la biblia pero debemos entender por legalismo todo aquella tipo de enseñanza que tenga como propósitos atribuir efectos de salvación a las obras humanas tienes que circuncidarte no 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 tienes que circuncidarte tú puedes recibir la salvación mire por ejemplo lo que decía Pablo ahí mismo en Gálatas capítulo 2 se lo leo así rápido Gálatas capítulo 2 dice mas ni a un Tito que estaba conmigo con todo y ser griego fue obligado a circuncidarse no era un judío nacido de nuevo verdad que a los cuales obligaban a circuncidarse verdad no dice yo tampoco lo obligue a circuncidarse y esto a pesar de los falsos hermanos hay Dios falsos hermanos si hay falsos hermanos aquí no allá en Guadalajara donde andaba hay algunos uno que otro falsos hermanos mire lo que hacen estos que introducidos a escondidas entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a la esclavitud cual esclavitud la esclavitud de la ley de las obras humanas ya no tenemos que hacer obras humanas para ganarnos la salvación porque Cristo la ganó ya para nosotros en la cruz del calvario por eso somos libres cuantos son libres solamente que no usemos la libertad que tenemos en Cristo para satisfacer los deseos de la carne entonces legalismo es toda aquella enseñanza que pretenda atribuirle efectos de salvación a las obras humanas lo cual estaría implicando que el sacrificio de Jesús en la cruz pues no fue suficiente para salvarnos hay que agregarle obras será así no no por supuesto que no por ejemplo una ocasión narra la Biblia en Marcos capítulo 7 versículo 5 en adelante que le preguntaron a Jesús los fariseos y los escribas ah como batalló Jesús con los fariseos y los escribas como se batalla el día de hoy habrá fariseísmo el día de hoy dentro de la iglesia si fariseos legalistas pero también hay fariseos y escribas que no son legalistas pero son bien libertinos o sea hay un problema ahí no hay un equilibrio entonces una ocasión le preguntan a Jesús los fariseos y los escribas ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿sabía usted que no solamente el emocionalismo el sentimentalismo sino también las tradiciones de hombres ahogan el poder de la palabra? si bloquean el poder de la palabra ¿verdad? y aquí está comprobado dice tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos sino que comen pan con manos inmundas ¿por qué señor? a ver explícanos eso y Jesús bueno Jesús cuando usted estudia ahí la vida y ministerio de Jesús usted se da cuenta que Jesús hablaba con mansedumbre con humildad pero también a veces hablaba con firmeza con autoridad como sucede aquí mire lo que dice el versículo 6 respondiendo él les dijo hipócritas yo les aseguro que si yo les digo ustedes son una bola de hipócritas más de alguno me va a pedrear pero no se los voy a decir ¿verdad? pero Jesús y lo dijo él tenía autoridad ¿verdad? él dijo hipócritas ¿quién es una persona hipócrita? bueno son aquellas personas cuyas palabras acciones y conductas son palabras y acciones y conductas fingidas o sea solo son de apariencia ay hermano cuánto te amo y nomás te volteas y ya está hablando de ti el hermano que te ama hipocresía ¿verdad? incluso es muy lamentable que a veces por causa del mal testimonio que algunos cristianos tenemos o tienen ¿sí? digan ahí en ese lugar son puros hipócritas ¿cuántos hipócritas hay aquí? a ver levanten la mano no sé por qué dirán eso todos los pastores son iguales no es cierto no todos los cristianos son hipócritas ni todos los pastores tampoco son manipuladores ¿verdad? entonces dice hipócritas bien profetizó de ustedes Isaías como está escrito este pueblo de labios me honra tú mereces toda la gloria toda la honra Señor como cantábamos hace un momento pero mire lo que dice el Señor de labios me honran me cantan mas su corazón está lejos de mí versículo 7 pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes les decía también bien invalidan el mandamiento de Dios por guardar la tradición hoy muchos dicen es que tradicionalmente cada día 31 de octubre se celebra por tradición el día del Halloween y no saben que es una fiesta pagana pero si saben que es una tradición y esas tradiciones que a veces están más arraigadas que la palabra de Dios ahogan justamente el poder del mandamiento de Dios era lo que les estaba sucediendo a los escribas y a los fariseos que le recriminaron a Jesús tus discípulos no se lavan las manos les decía bien invalidan el mandamiento de Dios por guardar vuestra tradición porque Moisés dijo honra a tu padre y a tu madre y el que maldiga a padre y a la madre muera irremisiblemente sin lugar a dudas muera en otras palabras estos fariseos y escribas que se fijaban ahí que los discípulos no se lavaban las manos ¿cuántos saben que debemos de lavarnos las manos antes de comer? por higiene pero ellos lo hacían por religiosidad por legalistas no se lavan las manos antes de comer bueno esto es lo que hacían si se lavaban las manos antes de comer pero deshonraban a sus padres ¿se fijan que contradicción? bueno eso es legalismo ¿cuántos aquí saben que la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre? ¿cuántos saben que dice el mandamiento de Dios? la pregunta es ¿cuántos honran a papá y a mamá? y dice ahí la Biblia que hay que honrarlos hay que respetarlos hay que tenerlos en gran estima si son cristianos o no son cristianos ahí el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre no dice honralos siempre y cuando sean cristianos ese es el mandamiento pero estos decían no nos se lavaron las manos y deshonraban a sus padres eso es legalismo ¿si? bueno hoy en este mensaje me voy a enfocar en mencionar por lo menos cuatro verdades de lo que no es legalismo pero que algunos afirman dicen que si es legalismo porque están en el extremo peligroso del libertinaje si vamos a ver vamos a tratar de entrar en el balance vamos entonces a ver lo que no es legalismo ¿verdad? pero que algunos dicen que si es legalismo porque están en el libertinaje por ejemplo la obediencia a la palabra a la palabra de Dios ¿será legalismo? no por supuesto que no legalismo no es obedecer los mandamientos de Dios establecidos en su palabra sino entonces porque Jesús dijo en Juan 14 15 si me amas guarda mis mandamientos porque si guardar los mandamientos cumplir los mandamientos de Dios como es como es amarnos unos a otros perdonarnos unos a otros tolerarnos soportarnos unos a otros servirnos unos a otros son mandamientos no son opciones ¿verdad? entonces si guardar la palabra del Señor si si someternos a los mandamientos del Señor fuera legalismo entonces ¿por qué Jesús dejó establecido ahí que obedeciéramos sus mandamientos? ¿alguien debe de estar equivocado? ¿quienes están equivocados? los legalistas los libertinos no sé si me estoy explicando ¿si? los que están en el extremo malo y peligroso del libertinaje etiquetan de legalistas a todos aquellos que quieren obedecer los mandamientos de Dios cuando Jesús también dijo en Juan 14 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda los cumple este es el que me ama ¿cuántos aman al Señor? ¿cuánto amas al Señor? tú amas al Señor en la medida que obedeces sus mandamientos esa es la medida y Él dijo este es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él pregunta ¿Jesús se manifiesta en todo lugar? ¿sí o no? no no Él es soberano desde luego ¿no? Él es soberano y Él puede pero no se manifiesta Él se manifiesta solamente en la vida de aquellos que son sus hijos pero puede hacerlo en cualquier lugar porque Él es soberano ¿sí? entonces pero aquí está claro el mandamiento Él dice el que tiene mis mandamientos y los guardas es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre yo le amaré a Él y me manifestaré en Él ¿sí? en base a su gracia y a su misericordia por ejemplo ¿cuántos de los que están aquí hace un momento experimentaron la paz del Señor? a través de la alabanza a través de la administración que hubo ahí de la oración cuando levantamos nuestras manos al Señor y le decimos Señor verdaderamente Tú mereces toda la gloria ¿verdad? bueno esa es la manifestación de la presencia del Señor ¿verdad? pero el Señor no se va a venir a manifestar ahí en la cantina donde están los borrachos adulteros y fornicarios que están ahí metidos en la cantina ¿puede hacerlo el Señor? sí porque Él es soberano pero Él no se va a manifestar con alguien que no lo honra no sé si me explico así que el legalista pregunta con gran asombro mire cómo preguntan los legalistas ¿cómo es posible que te pierdas la oportunidad de una excelente aventura amorosa con la mujer tan bella que tienes enfrente solo porque dices que quieres obedecer los mandamientos de Dios que dicen no fornicarás y no adulterarás no te pierdas la oportunidad el legalista eso dice ahora la Biblia dice que una ocasión hablando de del joven José José el soñador se le conoce en la Biblia como José el que tenía sueños de Dios Dios lo levantó de una manera tan soberana que en su gracia y en su misericordia lo puso en un lugar de eminencia él era el asistente de Potifar y Potifar tenía su mujer ahí una mujer mala seductora una mujer perversa una mujer carnal y este José un hombre de Dios un hombre que amaba que honraba a Dios en todo y la mujer lo acechaba y procuraba acostarse con él y un día dice que entra José a hacer sus labores diarias y no había nadie en la casa y esta mujer que lo andaba espiando porque se quería acostar con él dice que llega con él y le dice lo agarra lo agarra así y le dice acuéstate conmigo duerme conmigo que se traduce tengamos relaciones sexuales y que hizo José dice la Biblia que él no quiso él no quiso miren el que es adultero el que es fornicario el que es mentiroso el que es ladrón si son ladrones mentirosos fornicarios y adulteros porque no quieren cambiar no quieren cambiar porque cuantos de nosotros venimos de un trasfondo así pero vino un deseo en el corazón por querer cambiar y cuando Dios ve ese deseo del corazón por querer cambiar Dios nos ayuda su gracia y su misericordia nos levanta y nos cambia y nos transforma dice ahí que José no quiso y corrió verdad entonces pero los legalistas los libertinos dicen no te pierdas la oportunidad de satisfacer los deseos de tu carne mira la hermosura de esa mujer se fija como estamos en los extremos o hay personas que están en los extremos entonces legalismo no es buscar obedecer los mandamientos del señor como algunos dicen no seas legalista no 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 hay que disfrutar la vida no seas tan exagerado es más algunos otros dicen ahí en tu iglesia te prohíben a cuántos se les prohíbe algo aquí no es que yo lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir la vida cristiana se vive por convicciones no por prohibiciones yo he desarrollado convicciones en mi vida personal verdad pero son convicciones que las he desarrollado en base a lo que la luz que me ha venido del evangelio y se desarrollan esas convicciones cristianas verdad entonces aquí a nadie le decimos bueno la biblia misma es la que nos pone los límites verdad no es la iglesia no es el pastor no son los líderes la biblia misma nos pone los límites entonces obedecer los mandamientos del señor no es legalismo estamos de acuerdo en eso pero algunos dicen que si quienes dicen que si los libertinos ya hablaremos la próxima semana del extremo del libertinaje vida de santidad será legalismo si o no no la palabra santidad habla de una vida santa de vivir una vida apartada del pecado para vivir consagrados para Dios cuantos santos hay aquí no se les ve la uriola verdad pero somos personas que hemos determinado en nuestro corazón como Daniel no contaminarnos con las cosas de este mundo que están a la orden del día porque hemos decidido vivir nuestra vida consagrada para Dios no estoy hablando de una vida perfecta porque nadie es perfecto pero si estoy hablando de una vida decidida a vivir consagrado para Dios entonces vivir la vida de santidad no es legalismo hermanos es ilógico e irracional afirmar que alguien determine en su corazón vivir una vida santa apartada del pecado y lo califiquen de legalista no seas legalista vamos a gozar la vida vamos a disfrutar de la vida mire el consejo que Pablo le dio a los tesalonicenses vamos a ir a primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 entonces número 1 no es legalismo obedecer los mandamientos del Señor número 2 no es legalismo desear vivir cada día una vida de santidad de consagración a Dios y apartados del pecado eso no es legalismo aunque algunos piensan que si 1 tesalonicenses capítulo 4 versículo 1 ya lo tiene ahí vea lo que dice ahí su Biblia consejo de Pablo por lo demás hermanos os rogamos exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene como os conviene conduciros o sea conducta de la manera que ustedes aprendieron de nosotros como les conviene conducirse y agradar a Dios así abundéis más y más es decir este debe de ser nuestro deseo cada día saber como conducirnos escuchen esto dentro de la iglesia pero también fuera de la iglesia aquí nos podemos ver bien todos pero y allá afuera que onda con nosotros como decimos los jóvenes entonces dice ahí Pablo dice que debemos saber como conducirnos y agradar a Dios y así abundar más y más versículo 2 porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús pues la voluntad de Dios ahí está nuevamente ahí se fija como nos vamos enfocando en conocer cuál es la voluntad de Dios pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que es santificación esta palabra se traduce un estado de pureza de limpieza interior que tiene que ver con la conducta interior que tiene que ver con la manera de pensar pero también pureza tiene que ver con la pureza sexual y ahí es donde hay un montón de problemas en la vida de muchos que se dicen cristianos pero son bien carnales no hay pureza sexual porque no hay una mente sana la voluntad de Dios es vuestra santificación sigue ahí mismo versículo 3 que se aparten de fornicación que cada uno de ustedes cada uno ¿cuántos hombres y mujeres casados hay aquí? bueno esto va para los varones varones que cada uno de ustedes sepa tener su propia esposa en santidad que es la misma traducción de la palabra santificación que habla de tener a nuestra esposa en un estado de pureza en el trato en la conducta si pero luego añade otra palabra y dice en santidad y honor que se traduce dignamente hay varones hay varones que tratan a la esposa como chancla vieja la maltratan la menosprecian la usan como si fuera un instrumento de uso no 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 varones la esposa no es cualquier instrumento ¿verdad que no mujeres? no son la ayuda idónea son la mujer frágil es la mujer virtuosa que edifica su casa esa es nuestra esposa mis amados hermanos y hay que tratarla como dice la biblia como a vaso frágil y cuando tú tratas a tu esposa como a vaso frágil entonces la estás tratando dignamente cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor pregunta usted cree que es importante y necesaria la santidad en un matrimonio si o no por supuesto que si es necesario es indispensable que haya santidad en el matrimonio pues déjeme decirle que hay matrimonios cristianos entre comillas que viven en tantos desórdenes y depravaciones en la intimidad cobijados o protegidos bajo la bandera de yo no soy legalista y suponen que en el lecho conyugal se permite de todo mentira del diablo no es cierto pero ellos dicen no yo no soy legalista mujer no seas legalista no hay ningún problema mira vamos a vernos esta película cuidado con eso mis hermanos porque entonces estamos cayendo en el extremo peligroso del libertinaje no porque hay conductas pensamientos prácticas que otros hacen no por el hecho de que otros lo hagan significa que es bueno verdad o si no 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 hay que tratar el hecho conyugal a la esposa en santidad y honor hebreos 13 4 así nomás haciendo un paréntesis dice honroso sea en todos el matrimonio en todos los matrimonios cristianos sea de gran honra de gran estima y el hecho dice ahí sin mansilla es decir manténganse el hecho el hecho conyugal en pureza en santidad en honor en pureza sexual no con perversiones ahí sea honrosos en todos el matrimonio y el hecho sin mansilla pero a los fornicarios a los adúlteros los juzgará Dios quien los va a juzgar Dios versículo 3 sigo en primera tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor y luego dice el versículo 5 no en pasión de concupiscencia acuérdese estamos hablando que no es legalismo vivir una vida de santidad no es legalismo aquí está la prueba dice Pablo 1 tesalonicenses 4 5 no en pasión de concupiscencia esta palabra pasión no significa el sufrimiento que experimentó Cristo que se conoce como la pasión de Cristo que tiene que ver con el sufrimiento más bien aquí se traduce sentir pasión se traduce sentir y tener apetito desmedido por satisfacer la carne y hay quienes andan bien apasionados dándole de comer a esta carne y le dan y le dan y le dan de comer por eso viven una vida cristiana carnal no espiritual porque el que alimentes más ese va a prevalecer si alimentas más la carne la carne va a prevalecer si alimentas más el espíritu el espíritu va a prevalecer verdad versículo 5 entonces dice no en pasión de concupiscencia la concupiscencia es desear o codiciar lo ajeno o lo prohibido que a veces esto es lo más atractivo salió verso sin esfuerzo verdad es codiciar lo ajeno y lo prohibido para satisfacer la carne esa es la concupiscencia entonces dice ahí pablo no en pasión de concupiscencia como lo hacen los gentiles que no conocen a dios que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano porque el señor es vengador de todo esto como ya os hemos dicho y testificado pues no nos ha llamado dios a inmundicia sino a santificación entonces vivir una vida de santidad consagrada a dios no es legalismo como algunos suponen por ejemplo vamos a suponer que usted se da cuenta que un hombre casado una mujer casada una jovencita un jovencito andan practicando o el adulterio o la fornicación y usted se da cuenta y andan con uno y luego andan con otro y luego se acerca usted y le dice oye oye hermano hermano verdad oye arrepiéntete andas ya estás como la mujer samaritana cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido ya arrepiéntete párale tú quien eres para meterte en mi vida no seas legalista yo hago con mi vida lo que yo quiera será un buen cristiano o una buena cristiana esa persona ah pero pero nos califican porque nos califican de legalistas porque vas y le exhortas a que se arrepienta si estamos entendiendo cual es el punto de equilibrio respecto al extremo del libertinaje y del legalismo si se está entendiendo si bueno entonces vivir una vida de santidad alejada del pecado odiar y no practicar el pecado jamás jamás será legalismo estamos de acuerdo bueno tercera tercera verdad de lo que no es legalismo legalismo no es escuchen esto decidir voluntariamente y por convicción alejarnos de la clase de vida que vive el mundo es decir alejarnos de la mundanalidad en la que vive el mundo tiene mucho que ver con el punto anterior verdad una persona mundana habla de alguien que atiende con demasiada codicia la concupiscencia los deseos de la carne que es un apetito desordenado por las cosas de este mundo ya lo dije voy a satisfacer los deseos de la carne y les voy a decir una cosa este mundo está ofreciendo y así a la orden del día cualquier cosa que tenga que ver con satisfacer los deseos de la carne están a la orden del día pablo dijo en romanos 12 2 no se conformen no os conforméis a este siglo siglo ahí se traduce a la corriente y al estilo de vida que vive este mundo como vive este mundo hermanos como viven de cabeza digo yo el punto normal de una persona es caminar para eso Dios nos dio dos piernas para caminar verdad pero el mundo pretende caminar con la cabeza al revés así está el mundo el problema es que a veces las corrientes del mundo se meten a nuestra vida a nuestro corazón y decimos no pues así vive el mundo todos lo hacen pues hay que hacerlo no hay ningún problema no si si hay problema si hay problema yo lo he dicho siempre nosotros podemos ser el elemento que Dios use para abrirle las puertas del reino de Dios a un pecador o podemos ser la piedra de tropiezo para ese pecador por nuestro testimonio yo he escuchado personas que dicen si en eso consiste el cristianismo yo no quiero ser cristiano mejor me quedo como estoy no le hace que me vaya al infierno es más ni creo en Dios ni creo en el infierno no creo en nada hay Dios hay un Dios que es real y hay un Satanás que también es real si o no si hay un pleito desde 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 hace años hay un pleito entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz ¿verdad? entonces nosotros podemos convertirnos en el en el punto de cambio de un pecador por nuestro testimonio yo les decía allá en en Anaheim que hoy que estuve ahora estos días que estuve por allá un jovencito bueno de 47 años ya no está tan joven ya está madurito el muchacho trae una un familiar mío trae una de desórdenes en su vida ¿verdad? con una mujer y luego otra mujer y teniendo hijos como si fueran cualquier cosa engendrando pero no creando hijos le dije oye ya necesitas pararle a tu vida necesitas arrepentirte traes muchos problemas te vas a ir al infierno mira este si no cambias y no te acercas a Dios y buscas entregarle tu vida al Señor tu destino eterno no puede ser el reino de los cielos va a ser el infierno arrepiéntete de tus pecados dice mira 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 no me estés hablando de tus rollos dice porque yo conozco muchos cristianos que viven como mundanos me dio tanta vergüenza y tanta pena que yo dije mira pues yo te voy a sembrar no todos somos iguales dice no mira hasta hasta te la voy a poner así de fácil le presté un dinero a uno que dice que es pastor y no me ha pagado le dije pues déjame decirte los pastores no pedimos prestado porque la Biblia dice que el que pide prestado es siervo del que le presta si yo prefiero mejor si tengo una necesidad prefiero depender de aquel que dice la Biblia que abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente si no hay que pedir prestado y si pides que eventualmente surge alguna necesidad pues hay que pagar eso es paréntesis nada más ¿verdad? porque luego luego resulta con que se pide prestado y no paga y entonces se pelean ahí entre los hermanos y se van hasta de la iglesia y le echan la culpa a Dios por eso a veces nos catalogan de hipócritas aquí no hay de esos ¿verdad que no? digan que no entonces dice Pablo no se conformen a este siglo a la corriente de este mundo no se amolden no se igualen al estilo de cómo está viviendo este mundo no se amolden a cómo vive este mundo pregunta ¿usted se amolda al mundo a la conducta de este mundo o procura que el mundo se amolde a usted como un verdadero hijo de Dios? es diferente uno de los problemas que han llevado algunos al libertinaje y otros al legalismo tristemente son las modas ahí ya vas a hablar de lo mismo recuerde el legalismo no es decidir vivir voluntariamente por convicción alejándonos de las cosas mundanas y Pedro decía miren yo no dejaré de recordar las mismas cosas aunque ustedes sepan y estén confirmados en la verdad presente o sea seguiremos repitiendo una y otra vez la influencia de las modas ha hecho mucho daño la Biblia no dice que no andemos a la moda no dice pero cuánto daño han hecho las modas también ¿verdad? que es una moda son tendencias repetitivas ya sea de ropa no es solamente ropas sino también son tendencias repetitivas de estilos de vida maneras de comportarse que marcan establecen y modifican la conducta de una persona por ejemplo hoy hay quienes con una mente y una conducta corrupta han rediseñado el matrimonio argumentando que el diseño original de Dios respecto al matrimonio el día de hoy es obsoleto y anticuado entonces como el diseño de Dios ya se según ellos ya se hizo obsoleto y es anticuado dicen ellos vamos a rediseñar el matrimonio un hombre con un hombre y una mujer con una mujer y eso es la moda el día de hoy ¿si o no? o estoy exagerando ay no exagere no sea legalista hermano ¿no? y déjeme decirle esto está creciendo a niveles impresionantes impresionantes cada vez son más los que están saliendo del closet ¿verdad? entonces la siguiente pregunta es ¿usted amolda su vida al molde de la palabra de Dios o trata de amoldar la palabra de Dios a su estilo de vida? porque a veces buscamos amoldar lo que dice la Biblia a lo que yo pienso y quiero hacer pues ahí no dice que no dice que deba de fumar marihuana pues entonces me voy a echar mi toque de marihuana acabo es medicinal no hay problema no hace daño entonces dice Pablo no se conformen a este siglo pero luego añade otra palabra interesante dice sino transformaos por medio de la renovación del entendimiento ¿a cuantos el Señor nos limpió y renovó nuestro entendimiento? traíamos una de cochambre aquí en el cerebro y de lo que está lleno nuestro cerebro y nuestro corazón actuamos entonces pero viene el Señor renueva nuestro entendimiento y hay una transformación esa palabra transformaos es la palabra del griego metamorfosis que significa que ha habido hay una manifestación de un cambio externo por causa del cambio interno que sucedió en nuestro corazón Jesús decía no es lo que entra lo que contamina sino lo que sale es lo que verdaderamente contamina lo que sale del corazón del corazón salen los malos pensamientos del corazón salen los homicidios las mentiras del corazón salen los malos pensamientos salen los robos los adulterios todo sale del corazón y esto dijo Jesús es lo que contamina al hombre pero cuando ese corazón de piedra corrupto sucio es transformado por el Señor hasta nuestra apariencia externa cambia porque además dice la Biblia que el Señor nos hermosea con su salvación cuando el corazón cambia hasta el rostro nos cambia verdad pero eso solamente lo puede hacer Dios eso es transformación entonces dice Pablo no se molden a lo que el mundo está viviendo transformados que tu ser interior se ha cambiado que tenga una nueva naturaleza a cuantos el Señor ya nos dio una nueva naturaleza teníamos un corazón de piedra duro endurecido y el Señor lo cambió por un corazón sensible un corazón de carne sensible a él primeramente para buscarlo a él primero busca primero el reino de Dios su justicia las demás cosas vendrán por añadidura verdad entonces se manifiesta en nuestra vida externa un cambio que luego la gente dice oye como has cambiado a cuantos les han dicho como has cambiado si oye te veo algo diferente tu no eres igual que que todas las personas que hay alrededor hay algo en ti que te distingue se acuerda de los discípulos cuando Pedro andaba ahí una vez que prendieron a Jesús le dijeron tu manera de hablar te descubre tu eras uno de los seguidores de Jesús porque tú hablas de otra manera eres un hombre diferente y que hizo Pedro empezó a blasfemar a vociferar bueno nuestro testimonio nuestra conducta nuestra manera de pensar debe de marcar una diferencia y que los otros vean que somos diferentes que no somos del montón pues verdad entonces dice luego Pablo ahí dice transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que compruebes cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta como podemos comprobar cual es la voluntad de Dios que es buena agradable y perfecta bueno no amoldando nuestra vida al estilo de vida que vive la gente de este mundo así no es de otra manera segunda de Corintios 7 1 mire el consejo de Pablo así que amados puesto que tenemos tales promesas alguien me puede decir una promesa de Dios una una promesa de Dios vida eterna salvo tú y toda tu casa promesas sabía que hay más de 8 mil promesas ahí en la Biblia que están ahí a nuestra disposición bueno dice Pablo entonces puesto que tenemos tales promesas dice limpiémonos que es la acción de purificarnos de limpiarnos de vivir una vida cristiana en pureza limpiémonos de toda contaminación de carne de espíritu perfeccionando la santidad en el temor de Dios entonces vivir una vida de santidad nos lleva a vivir una vida en el temor de Dios es decir en el respeto y en la reverencia a Dios y escuchen esto mis hermanos eso no es legalismo eso es vivir para agradar a Dios bueno número 4 y último aquí ahora termina el servicio bueno los legalistas lo terminan a las 3 y los liberales lo terminan a las 5 pero hay que mantener el equilibrio verdad entonces mire el número 4 dice legalismo no es saber distinguir o discernir entre lo bueno y lo malo y decidir por lo bueno eso no es legalismo legalismo no es saber distinguir entre la verdad y la mentira y seguir la verdad eso no es legalismo tampoco legalismo es saber distinguir entre lo que agrada a Dios de lo que le desagrada y decidir por agradar a Dios eso no es legalismo pero algunos dicen no 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 agrada tu carne Pablo decía bueno voy a agradar a los hombres o a Dios porque si pretendo agradar a los hombres entonces ya no soy siervo de Dios a quien es a quien se debe de agradar a los hombres o a Dios a Dios por supuesto mire nada más por mencionarle un ejemplo usted puede estudiar todo el capítulo 11 de la carta a los hebreos y se va a dar cuenta de muchos de los personajes que por fe por su confianza depositada en el Señor vivieron para agradar a Dios en todo solo por mencionar la vida de Enoch en el capítulo 11 versículo 5 dice por la fe Enoch fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo transpuso Dios ya hemos dicho que transponer significa cambiar de lado del lado terrenal al lado celestial Dios lo cambió de lado sin que viera muerte verdad porque lo transpuso Dios pero antes de que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios sabe usted cuantos años vivió Enoch yo se los he dicho en otras ocasiones 365 años vivió Enoch es decir vivió 365 años para agradar a Dios que la palabra agradar se traduce complacer a Dios se acuerda una ocasión que Dios el padre dice este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia el padre se agradaba de su hijo se complacía con su hijo cuantos padres de familia cuando nuestros hijos obedecen nos sentimos complacidos pero cuantos padres de familia cuando sus hijos desobedecen les aplauden no pero si hay una complacencia si hay un agrado en el corazón a veces algunos padres dicen o decimos ese es mi hijo cuando se portan bien pero cuando se portan mal pues hay que darles disciplina verdad entonces legalismo no es saber distinguir entre lo que agrada a Dios de lo que le desagrada y decidir por agradar a Dios o si si es legalismo agradar a Dios no entonces pregunta lo que usted hace ahí en su trabajo en la iglesia en el ministerio donde usted forma parte en la iglesia lo que usted hace en la obra de Dios está agradando a Dios o desagradando a Dios cada quien responde si la respuesta es no pues entonces necesitamos arreglar nuestros asuntos con Dios para agradarlo a él y arrepentirnos de esas acciones pensamientos conductas que no le agradan a Dios para vivir nuestra vida cristiana agradándole a él aunque algunos te digan legalista o religioso verdad no yo quiero agradar a Dios en todo lo que haga en el trato con mi esposa en el trato con mis nietos en el trato con todos ustedes quiero agradarlo aunque me equivoco aunque tengo errores cometo pecados todavía me equivoco pero si estoy seguro de una cosa el deseo de nuestro corazón es agradarlo siempre a él en todo déjeme decirle que es triste y lamentable que hoy mucho de lo que se hace en la obra de Dios no es del agrado de Dios se están haciendo tantas cosas en muchas iglesias que dicen vamos a buscar agradar a Dios cuando lo que se está haciendo en lugar de agradar a Dios lo desagrada y Dios no no se siente honrado por eso al contrario se deshonra la obra de Dios Isaías dijo hay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo como aquellos que dicen aquí le dan pan que llore si lo disfrutan en el momento pero al rato están llorando de la de la amargura que les produce el pecado que cometieron y ya no hayan como salir entonces mientras que haya quienes rechazan las actitudes y comportamientos mundanos porque considera que son malos como son las mentiras los adulterios las fornicaciones las concupiscencias los deseos de la carne los libertinos le llaman bueno a eso todos lo hacen no hay ningún problema mire lo que dijo David estoy terminando ya primera de crónicas 29 17 estamos hablando que no es legalismo buscar agradar a Dios eso no es legalismo eso agrada a Dios y esa es la voluntad de Dios primera de crónicas 29 17 bueno más o menos el contexto de lo que está sucediendo aquí David está y hace un llamado a los hermanos de aquel tiempo para recoger unas ofrendas para levantarle un templo al Señor y la gente del pueblo responde y el mismo David respondió diciendo Señor por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios he apartado para las cosas de oro oro para la plata para las cosas de plata madera para las cosas de madera y el pueblo responde también más o menos es el contexto de lo que David está hablando en el versículo 17 del capítulo 29 dice yo sé Dios mío que tú escudriñas los corazones quien los escudriña solamente Dios este corazón malo y perverso que dice Jeremías que es perverso y malo el corazón él es el único que lo escudriña él sabe lo que hay aquí tú escudriñas los corazones y además que la rectitud te agrada cuántos saben que a Dios le agrada la rectitud que seamos rectos por eso yo con rectitud de mi corazón no por buscar un beneficio personal voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente aquí la palabra rectitud se traduce un nivel de verticalidad en el sentido de ser derechos y rectos en todo lo que hacemos yo sé señor que la rectitud te agrada es decir yo sé señor que todo lo que hago rectamente a ti te agrada es de tu complacencia señor entonces la pregunta es lo que haces aquí afuera en tu casa a donde quiera que andas es del agrado de dios porque lo haces con rectitud cada quien responde en otras palabras los cristianos los ministros a todos nosotros como hijos de dios seguidores de dios se nos exige que vivamos al nivel de la investidura con que se nos ha otorgado por gracia es decir somos por gracia hijos de dios si o no somos por gracia llamados por dios al ministerio bueno el mismo señor en su palabra nos exige que vivamos de acuerdo a la investidura que el nos ha dado como hijos de dios nada menos que eso entonces verticalidad habla de trazar una línea recta en todas las áreas de nuestra vida y de los que servimos al señor en el ministerio también trazar una vida recta y vivir una vida recta también no estoy hablando de una vida perfecta sino de una vida recta nos vamos a seguir equivocando vamos a seguir cometiendo errores y pecados pero si que busquemos vivir una vida recta estamos de acuerdo entonces legalismo no es vivir para agradar a dios si no aunque algunos piensen que eso es legalismo concluimos pues uno legalismo no es obediencia a la palabra de dios eso no es legalismo dos legalismo no es desear vivir una vida de santidad de consagración a dios eso no es legalismo porque la voluntad de dios dijo pablo es vuestra santificación tres legalismo no es decidir voluntariamente y por convicción alejarme de la clase de vida que vive la gente mundana eso no es legalismo legalismo tampoco es saber distinguir entre lo bueno y lo malo y decidir por lo bueno tampoco es saber distinguir entre lo verdadero y lo falso y seguir la verdad tampoco legalismo es saber distinguir entre lo que agrada a dios de lo que le desagrada y yo decido por convicción agradar a dios y trazar una línea vertical en toda mi forma y manera de vivir cuatro cosas que no son legalismo hay muchas otras más con esas tenemos para entretenernos un buen rato entendió el mensaje bueno la próxima semana hablaremos del extremo del libertinaje que es otro extremo muy peligroso Dios nos quiere mantener en el equilibrio como hijos de él oremos al señor les invito a que se pongan de pie si usted quiere alzar sus manos sería bueno si no acuérdese no somos legalistas aquí cada quien puede levantar sus manos y decir señor aquí está mi vida quiero rendirla completamente a ti cada día señor nuestra vida te pertenece porque la compraste a precio de sangre habla con él habla con Dios expresale lo que hay aquí en tu corazón y dile gracias señor si es agradecimiento expresale agradecimiento dile al señor señor gracias porque cada día buscas de nosotros mantenernos en el equilibrio y en el balance que tu palabra nos da perdónanos si ha habido ocasiones en los que nos hemos ido al extremo del libertinaje o del legalismo pero a partir de hoy señor queremos hacer un compromiso contigo mantenernos en la centralidad de tu palabra y en la centralidad de tu voluntad en el centro mismo de tu voluntad señor en el nombre de jesús que tu palabra señor que ha sido hablada hoy a nuestro corazón produzca frutos señor gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí mis hermanas mis hermanos los jóvenes que se encuentran en este lugar yo te pido en el nombre de jesús que nos mantenga siempre señor en tu perfecta voluntad y en el centro de tu palabra señor en el nombre de jesús gracias gracias por hablarnos gracias por exhortarnos señor gracias por instruirnos gracias por guiarnos dale gracias al señor dile gracias señor por instruirnos con tu palabra señor tu palabra es viva tu palabra es verdadera por eso señor tu palabra también es confiable señor tu palabra es perfecta señor tu palabra alumbra el alma señor tu palabra alumbra nuestro caminar diario y ahí en la centralidad de tu palabra y en el equilibrio de tu palabra es que queremos mantenernos señor líbranos de caer en el extremo peligroso del libertinaje o en el extremo del legalismo señor ayúdanos que cada día nuestra vida te de gloria y te de honra señor en el nombre de jesús que así sea señor y el pueblo de dios dice amén y amén dale un aplauso a nuestro rey señor jesús gracias señor jesús gracias señor jesús gracias señor amén amén amén